Ella tiene una manera de mirar mis ojos Que en mi despierta sueños, locuras de amor Ella tiene una manera de tocar mi cuerpo Que me deja loco, un loco soñador Ella me sabe atrapar como nadie Tiene misterios, me sabe querer como nadie Un caso serio Una diosa, una loca, una hechicera Ella es de más Y cuando besa mi boca ella se entrega entera Por Dios ella es de más Una diosa, una loca, una hechicera Ella es de más Y cuando besa mi boca ella se entrega entera Por Dios ella es de más Ella tiene un brillo fuerte, brilla como estrella Y me gusta verla haciéndome el amor Que me enloquece, me embriaga y me envuelve entero Me hace prisionero, loco soñador Ella me sabe atrapar como nadie Tiene misterios, me sabe querer como nadie Un caso serio Una diosa, una diosa, una loca, una hechicera Ella es de más Ella es de más Y cuando besa mi boca ella se entrega entera Por Dios ella es de más Por Dios ella es de más Ella es de más Ella es de más Y cuando besa mi boca ella se entrega entera Por Dios ella es de más Ella es de más Y cuando besa mi boca ella se entrega entera Por Dios ella es de más Por Dios ella es de más Cinco minutos y nada más Cinco minutos y así verás Mirándome a los ojos que no te mentí Que mi amor es todo solo para ti La viola Toda mi vida fue así Siempre Un sentimiento Lucas Para ti Desarma esas valijas No cruces esa puerta Ven y siéntate Escúchame No tires al vacío Todo lo vivido Por alguien que ni sé quién es No te dejes llevar Por todo lo que dicen Y debes comprobar Que todo lo que quieren es hacernos mal Dame cinco minutos y nada más Solo cinco minutos y así verás Mirándome a los ojos que no te mentí Que mi amor es todo solo para ti Cinco minutos y así sabrás Que sos en el mundo mi amor, mi paz No te dejes expresarme esas valijas No te vayas No te pido de rodillas No me beso Adiós Ay corazón Sentimiento y pasión Para vos Cada vez más Enamorada No tires al vacío Todo lo vivido Por alguien que ni sé quién es Pero no te dejes llevar No te dejes llevar Por todo lo que dicen Te pido de rodillas No me beso Adiós Cinco minutos y nada Solo Cinco minutos y así verás Mirándome a los ojos que no te mentí Que mi amor es todo solo para ti Cinco minutos y así sabrás No se ve el mundo mi amor Desarma esas valijas No te vayas No te pido de rodillas No me beso Adiós Desarma esas valijas No te vayas No te pido de rodillas No me beso Adiós Cinco minutos Cinco minutos Nada más Vida mía Por favor Responde mi llamada Sé que es tarde Debes estar cansada Pero es que es ahora O nunca más Perdona la hora Atiende ya Ay amiga No sé cómo empezar La bebida seguro va a ayudar Alcohol que hace horas Me quiere dar Coraje entre copas Y un trago más Quiero confesarte Que no logro mirarte Como lo hacía antes Mis manos quieren darte Carices que son parte Del juego de amantes Amiga No quiero decirte amiga Quiero mucho más Que solo tu amistad Mi boca en la tuya La quiero encontrar Amiga No quiero decirte amiga Calmar mis deseos En tus brazos ya Oh no Oh no Eh Eh Vida mía Ay amiga No sé cómo empezar La bebida seguro va a ayudar Alcohol que hace horas Me quiere dar Coraje entre copas Y un trago más Quiero confesarte Que no logro mirarte Como lo hacía antes Mis manos quieren darte Carices que son parte Del juego de amantes Amiga No quiero decirte amiga Quiero mucho más Que solo tu amistad Mi boca en la tuya La quiere encontrar Amiga No quiero decirte amiga Quiero mucho más Quiero mucho más Tu cuerpo tocar Calmar mis deseos En tus brazos ya Aguanta corazón Amiga Amiga Ay no quiero decirte amiga Quiero mucho más Que solo tu amistad Mi boca en la tuya La quiere encontrar Amiga Y no quiero decirte amiga Quiero mucho más Quiero mucho más Tu cuerpo tocar Calmar mis deseos En tus brazos ya Apuesto lo que quieras Que me extrañas Orgullosa no me engañas Apuesto lo que quieras Que tu almohada Mi nombre llama Vida mía La viuda Enamorada Para ti Solo para ti Sabes que hoy apuesto Lo sé Tus abrazos se ven Que son sin ganas Sé también Que te escondes Y sé Que tus ojos se ven Llenos de lágrimas Y aunque lo quieras ocultar Sé que el brazo a torcer No vas a dar Pues tu orgullo puede más O mucho más Puede más Te conozco bien Y sé Nunca lo vas a reconocer Que te mueres por volver Otra vez Por volver Apuesto lo que quieras Que me extrañas Orgullosa no me engañas Apuesto lo que quieras Que tu almohada Mi nombre llama Apuesto lo que quieras Que me extrañas Orgullosa no me engañas Apuesto lo que quieras Que tu almohada Mi nombre llama Ay corazón Tuyo Hoy Y siempre Charanga Recoma Sentimiento Para ti Sabes Sabes que Hoy apuesto Lo sé Tus abrazos Se ven Que son sin ganas Y aunque lo quieras Ocultar Sé que el brazo a torcer No vas a dar Pues tu orgullo Puede más Mucho más Puede más Apuesto lo que quieras Que me extrañas Orgullosa no me engañas Apuesto lo que quieras Que tu almohada Mi nombre llama Apuesto lo que quieras Que me extrañas Orgullosa no me engañas Apuesto lo que quieras Que tu almohada Mi nombre llama Vida mía Apuesto lo que quieras Que tu almohada Mi nombre llama Cadera, cadera Apuesto lo que quieras que tu almohada Mi nombre llama Arrancamos Vida mía Para ti Solo para ti Lucas Maldito Cupido Le dispara el corazón a quemarropa Ay, Cupido Criminal Sin piedad Criminal Dispara Maldito Cupido Le diste justo al blanco sin demora Ay, Cupido Profesional Profesional en hacerme mal En coma está mi alma A quemarropa le disparas a mi corazón Se muere poco a poco agoniza y que dolor Dispara sin piedad y a mi alma vas a matar A quemarropa le disparas a mi corazón Se queda malherido agoniza por amor Dispara sin piedad y a mi alma vas a matar Ay, corazón Sentimiento y pasión Para Para Vida mía Maldito Cupido Le diste justo al blanco sin demora Le diste justo al blanco sin demora Ay, Cupido Profesional en hacerme mal Profesional en hacerme mal En coma está mi alma A quemarropa le disparas a mi corazón Se muere poco a poco agoniza y que dolor Dispara sin piedad y a mi alma vas a matar A quemarropa le disparas a mi corazón Se queda malherido agoniza por amor Dispara sin piedad y a mi alma vas a matar La viola Enamorada Dispara sin piedad y a mi alma vas a matar Dispara sin piedad y a mi alma vas a matar Maldito Cupido Vida mía Vida mía Siempre Con sentimiento Para ti Solo para ti Cuesta tanto reconocer Mirarte a la cara y ver Como la rutina nos cambió Hoy el diálogo raro es Difíciles Difícil es vernos bien Moneda corriente el desamor Y antes que esto termine mal Y se instale aquí la presión Adiós Adiós Porque cuando el amor Porque cuando el amor lastima es mejor Decir adiós Con un nudo en la garganta me voy Tragándome las lágrimas voy Tragándome las lágrimas voy Porque cuando el amor lastima es mejor Decir adiós La viola Enamorada Sentimiento y pasión ¡A la voz! Hoy el diálogo raro es Difícil es vernos bien Moneda corriente el desamor Y antes que esto termine mal Y se instale aquí la presión Tú y yo Saquemos en conclusión Que es mejor hoy decir adiós 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 Con un nudo en la garganta me voy Tragándome las lágrimas voy Tragándome las lágrimas voy Porque cuando el amor lastima es mejor Decir adiós Adiós Con un nudo en la garganta me voy Tragándome las lágrimas voy Porque cuando el amor lastima es mejor Decir adiós Decir adiós Fue una noche como tantas Normal sin nada que hacer Mi mente Mi mente En un mar de desconfianza Comenzó a volar y ver Lo que no quiere Lo que no quiere Decidí buscar Una forma de Poder aclarar y así saber Si ese amor que tú Juras tenerme En la tentación se hace fuerte Y me senté Y me senté frente a la compu Inventé una cuenta nueva Puse las más lindas fotos Todo un galán de telenovela Escribí mensajes lindos Por el privado dulces versos Que ofrecí un amor divino Y justo ahí, ahí me sorprendo Dijiste no, no, no Y una lágrima por mí cayó Y fue tanta emoción Al ver que tu amor era mío Dijiste no, no, no Que ya tenías un gran amor Escribiste mi nombre y un corazón Y ya ninguna duda en mí quedó Oh no La viola Enamorada Y me senté frente a la compu Inventé una cuenta nueva Puse las más lindas fotos Todo un galán de telenovela Escribí mensajes lindos Por privado dulces versos Que ofrecí un amor divino Y justo ahí, ahí me sorprendo Dijiste no, no, no Y una lágrima por mí cayó Y fue tanta emoción Al ver que tu amor era mío Dijiste no, no, no Que ya tenías un gran amor Escribiste mi nombre y un corazón Y ya ninguna duda en mí quedó No, 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 no No, 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 no Y una lágrima por mí cayó Y fue tanta emoción Al ver que ya tenías un gran amor Al ver que tu amor era mío Al ver que tu amor era mío Al ver que tu amor era mío Así te vas Lágrimas Que le dan vida a este sufrimiento Sentimiento Para ti Ahora que lo nuestro ya Se ha convertido en un pasado Ahora que la soledad Lastima y duele tanto Ahora que ya el sol no está Y que llenan mis espacios Las dudas que dejando van Huellas de fracasos Llora mi garganta Si te vas Lágrimas Que le dan vida a este sufrimiento Llora mi garganta No va más Mis días ya No viene el sol Y se están muriendo Llora mi garganta Amor sin ti El vacío se adornió de mí Lo que fue un edén Me hace infeliz La viola Enamorada Escucha vida mía Siempre Con sentimiento Ahora que lo nuestro ya Se ha convertido en un pasado Ahora que la soledad Lastima y duele tanto Ahora que ya el sol no está Y que llenan mis espacios Las dudas Las dudas que dejando van Huellas de fracasos Llora mi garganta Si te vas Lágrimas Que le dan vida a este sufrimiento Llora mi garganta No va más Mis días ya No viene el sol Y se están muriendo Llora mi garganta Amor sin ti El vacío se adornió de mí Lo que fue un edén Me hace infeliz Lo que fue un edén Ese que no valora tus acciones No merece estar contigo Ni un segundo más Es ese el que te hace daño Mentiras te promete Ese que deja marcas en tu cara Y en tu alma Y tu autoestima la aniquila, la desarma Cuando te amenaza, cuando te maltrata Y tú debes hoy quererte más Y ya no mirar atrás Debes denunciar Y yo a tu lado voy a estar Porque amor te quiero dar No dudes más No dudes más No quiero verte llorar No quiero verte sufrir Dame la oportunidad De hacerte feliz No quiero verte llorar No quiero verte sufrir Dame la oportunidad De hacerte feliz La viuda La viuda Que usó su fuerza Que usó su fuerza sin medida Y bien sabe Que tal vez mañana Reincida con más ganas Y tú Y tú debes hoy quererte más Y ya no mirar atrás Y ya no mirar atrás De hacerte feliz No quiero verte llorar No quiero verte llorar Servicio de apoyo a situaciones de violencia doméstica ¿En qué te podemos ayudar? 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 ¿En qué te podemos ayudar?